¡Lado a lado! Vamos a dejar nuestro calentamiento. ¡Un brazo! ¡Los dos! ¡Sokura regal! ¡Lado a lado! 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 ¡Sube! ¡Lado a lado! una rodilla y marcha rodilla y marcha eso es sigue vamos a subirlo un poquito abre hasta luego arriba Provincia. Provincia. Toca por dentro. Provincia. Provincia. Por fora. Provincia. Provincia. Sigue. Por detrás. Adelante. Sigue. Despacio. Rápido. Sigue. Rápido. Rápido. Vamos a tener sentadilla bajando en tres tiempos. Ahora vamos primero de lado para que veáis bien. Y pulete para atrás. Subo uno. Rodillas no adelantan los dedos de los pies. Sigue. Sigue. March. Muy bien. Estamos terminando el calentamiento. Sube los brazos. Salpito. Sigue. Salpito. Salpito. Bueno. Vamos a empezar nuestra sesión con padre de joda. Todo el mundo a por su paro de joda. Mirá en la carne. Y va a ser todo el tiempo así. y va a ser todo el tiempo así. Fíjalo. Una vez. De delante y atrás. Sube el palo. Cuatro más. Siguiente ejercicio. Arriba. En el desplazamiento lateral, los brazos van pegados. Sigue. Muy bien. Vamos a desalinar estos dos. Cuatro V. Desplazamiento. Subimos jalo. V. Desplazamiento. Desplazamiento. Repetivo. ¡Muy bien! ¡Todo por arriba! Fijaros que ahora los brazos siguen pegados ¡En este ejercicio! ¡Más! Y vamos con las sentadillas, esta vez en un solo tiempo Uno para subir, otro para bajar Recordar la técnica que hemos visto en el calentamiento ¡Vámonos! ¡Caúmbra hasta donde pueda! ¡Sigue! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Lado a lado! ¡Enlazamos los dos últimos ejercicios! El de talón Arriba Y las sentadillas, solo cuatro ¡Cuatro! ¡Eres! ¡Dos! ¡Vamos para arriba! ¡Sentadilla! ¡Eres! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos desde arriba! ¡Vamos desde arriba! ¡Vamos desde la V! ¡Muy bien! ¡Lateral! ¡Vamos desde el calentamiento! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos desde arriba! 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 ¡Vegas! Sentadilla. Vamos a subir el palo. ¡Puntilla! ¡Sigue! ¡Crotilla lenta! ¡El palo sigue arriba! Ahora, en realidad, bajando el palo. ¡Y subiendo! ¡Con la misma seguida! ¡Cambia! ¡Lo hago todo desde la puntilla! ¡Sube rodilla lenta! ¡Crotilla! ¡Cuatro con la misma! ¡Y cambia! ¡Desde el principio de paz! ¡Vámonos! ¡Pero de arriba! ¡Desde las cuatro segundas! ¡Ya! ¡Ya! ¡La parte nueva que hemos hecho! ¡Sube! ¡Cubida! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Cuatro seguidas con la misma! ¡Hasta arriba un vez! ¡Vámonos lateral! ¡Pegando brazos! ¡Sube! ¡Si alguien quiere darle más carga, puede saltar aquí! ¡Vámonos arriba! ¡Que viene! ¡Sentadilla! ¡Sube el palo! ¡Puntilla! ¡Puntilla lenta! ¡Puntilla! ¡Seguidas con la misma! ¡Preparados para un nuevo ejercicio! ¡Mango trase! ¡Mango trase! ¡Una lo que hacemos con el palo! ¡Cerrado! ¡Denodarlo en un bucillo! ¡Sigue! ¡Stop! ¡Sentadilla! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Cuatro más! ¡Mango trase! ¡Sentadilla! ¡Mango trase! ¡Muy bien! ¡Mango trase! ¡Los dos lados! ¡Nos atrevemos a hacernos este pronosticio! ¡A ver si nos acordamos! ¡Ahí va a andar! ¡Fáganos! ¡V4! ¡V4! ¡Dené! ¡Pasa lateral! ¡Sube el palito! ¡Talado arriba! ¡Pega los brazos! ¡Sentadilla! ¡4! El palo. Arriba. Puntilla. Rodilla lenta. Láctido. Con la misma suave. Esa es la vez que viene lo nuevo. Mando chasse. En el sitio. Sentadillas. Para arriba. Repito desde la V. Vámonos. Lateral. Súbelo. Puntilla atrás. Vámonos. Palo de arriba. Sentadillas. El palo. Puntilla. Una rulilla. Rápido. Con la misma. La otra. Súbelo. Vámonos. Eso es. Vamos con mi nuevo ejercicio. Llegamos que está arrodillado. No puede ir más adelante de la puntera. Vámonos por el otro lado. Vámonos por el otro lado. Desde la V. Vámonos. La V no lo vamos a saber bien. A un lado. Sube. Tengo arriba. Sentadillas. Juntillas. Rodillas. Trapido. Con la misma. Cambiado. Pando trasera. Sentadillas. Parla arriba. Otra más ¡En nuevo! Solo cuatro Solo cuatro ¡Cambia! ¡Fijalo! Sube los escalones Parla uno aquí, lo bajo que pueda Yo sumo Con los brazos extendidos Vamos a hacer ahora un ejercicio Un poquito más de ejercicio Os lo hago despacio Primero en el cambio Acabamos con un salcito Un poquito más despacio Pero cojamos bien El salto sube los brazos Sigue despacio Los dos últimos Ahora vamos a intentar ir a tempo ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Un cabello! ¡Posición sumo! ¡En nuevo! Sube los brazos ¡Muy bien! Cuatro más ¡Lado a lado! Bueno Tenemos que intentar hacerlo desde el principio Y acordarse Eso va a ser lo difícil ¿Estamos preparados? ¡Yo no! ¡No, yo no! Cuatro Tres Dos ¡V! ¡Vatela! ¡Watela! ¡Vatela! Señe, alentas ¡Golilla! Bloquilla lenta Lápido Con la misma Más o más trasé Baja Acorda lo que viene ahora Abajo Cambia No hemos equivocado Subo Fíjate Ha habido un pequeño error Lavado Ahora lo vamos a hacer bien Preparados, preparadas 4, 3, 2, 1 Son 4, 9, 10 Demona No la triva Salud Esa sientanilla Puntilla Rodilla Próximo Lápido Con la misma Más o más trasé A mi lado Medio 70 Arriba Abajo 1 2 Eso es 3 Cambio 1 Ahora sí 2 3 Cambio Subo Delante 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 Salto Eso es Muy bien Tirado Plank Ya queda poco Muy bien Marcha Este del lance Va encaminado con otro Que es un pequeño squat Se salida Con salto Hay que bajar un poquito En el squat Siete Lanzo Sigue Cuatro Salto Y vamos Desde arriba V Eso es Arriba Sube Estadón Se viene Tentadilla Muy bien Puntilla Robilla Arterna Rápido Con la misma Más 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 Bajar Superbaro Senta Dilla Cuatro Cambiar Subo Subo Calori Delante Salta Salta Y en el otro último Lance Y un saltito con el squat Una más Desde arriba V Tres One Senta Senta Dilla Criere La puntilla Palo arriba Rodilla lenta Alterna Con la misma Vamos a hacer Cuatro de lado Cambiar Sumo Abajo Dejante de lado Salta Launch Squat Salta Mira Cambiar Cambiar Otra vez Este es el último Saltito adelante Y el otro Vámonos Vámonos Sube el calón Sube el calón Que viene Sentar y ya Muy bien Muy bien Muy atento Por Tira Rodilla Seguido Con la misma Vámonos Vámonos ¿Qué hace? Sentar y ya Sube el palo Lago cuatro Subo 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 Devante Salta Vienen los lados Vámonos Salta 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 Saltito La otra La otra Muy bien Este es el último Y vamos de tercero a V Vamos Ahora Ya los tenemos Todos Talos arriba Senta Liga Puntilla Una rodilla ¡Vámonos! ¡Con la misma! ¡Mango chatea! Ya lo sabéis, no hace falta ni que os abrirse ¡Abajo! ¡Baja! ¡Con cuatro! ¡Sumo! ¡Exa! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos al último! ¡Dos vueltas y se acaban de la clase! ¡Vamos a hacer acá parte de una vuelta completa! ¡Muy bien! Solas un dos. Lago. Suéltalo. Sentadilla. Palito arriba. Puntilla. La rodilla. Y rápida. Con la misma. Capra. Vamos a hacer. Sentadilla. Lago. Suma. Suma. ¡Laube! ¡Salsito! ¡Lotra! Último ejercicio Abre Cierra, arriba y abre Ya saben que nos queda solo una vuelta V Fos Lavo Salón, arriba Senta, arriba Puntilla Tremilla Rápido Con la misma Vamos a clase Parade Quatro Subo Adelante al lado Lavo Senta Saltito Saltito Del otro Abre Quedan dos Muy bien Muy bien Dejamos nuestro palito Y vamos a estirar Venga Palito fuera Vamos a subir un poquito de volumen a esta última canción Vamos a poner ya Coge aire Está arriba Está arriba Sigue Música No levantes el talón Música 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 Ahora al otro lado. 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 Adiós.